¿Melman? ¡Ahí! ¡En la canasta! ¡En el camión número 12! ¡Melman! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven aquí, Melman! ¡Arriba está un poco alto, pero sé que aterrizarás de pezoñas! Estoy bien. Me quedaré aquí hasta que terminen. Donde estoy, seguro y cómodo y cerca del suelo. Alarma de incendio clase K en la cuarta y D. Recibido. Aquí la Capitán Mejafi. El camión 12 va en ruta. ¿Listo? Sí. ¡Vámonos! Incluso algo en la sirena azul. ¡Eso es porque vienen de ese camión! ¡Melman! ¡Melman, abajo! ¡Corre, Melman! ¡Sal de ahí rápido! Estoy bien y completamente seguro justo donde... ¡Ah! ¡Vacítenle a este camión! ¡Rápido, Alex! ¡Alex, ¿qué hago? ¡Allá voy, amigo! ¡Resiste! ¡Gloria! ¿No vas a conducir eso, o sí? Es igual que bailar. Solo necesitas coordinación, cálculo y un toque delicado. ¡Bájenme de este camión! ¡Bájenme de este camión! ¿De qué estás hablando? ¡Esto es mucho mejor que ser un minibombero! ¡Por fin podremos vivir algo real! ¡De cerca y en persona! ¡Esto es demasiado cerca y demasiado en persona! ¡Abre los ojos, amigo! ¡Te pierdes de la vista! ¡No tengas miedo! ¡No, recuerda! ¡Gol como un gato! ¡Gol como un gato! ¡Gol como un gato! ¡Gol como un gato! ¡Ah! ¡Alex! ¡Estamos en un camión de bomberos! ¡Así está mucho mejor! ¡Converdate los celos! ¡Exacto! ¡Y vamos camino a... ¡Oh! ¡Un incendio real! ¡No estamos listos para esto! ¡Quiero ir a casa! Esperemos que los bomberos apaguen ese incendio y luego regresaremos a la estación. Eso parece una excelente idea. ¡Pero quiero ir a casa ahora! ¡Ok! ¡Iremos a casa! Solo que no sé el camino a casa. Cuidado, Alex. Parece que estamos en Brooklyn. O en el Bronx. O tal vez en Queens. Pero, ¿cómo llegaremos a los túneles si no sabemos dónde estamos? Perdón, pájados. ¿Pájados? ¡Son muy orientados! ¡Disculpen, amigos de Annie! ¿Saben dónde estamos? Creo que los asustamos. Podríamos preguntarle a ese gatito en el anuncio. ¡Un gatito! ¿En un anuncio? ¡Hola! ¿Qué tal, amigo felino? ¿Estás bien? ¿Tiene demasiado miedo para hablar? ¡Llaman a los bomberos! Siempre rescatan a gatitos de los árboles. Seguro saben cómo bajar un gatito de un anuncio. Ahora están algo distraídos. Tal vez el gatito pueda bajar solo. Los gatos son obstinados. Créeme, conozco a los gatos. ¿Podría llevarle todo el día a bajar? ¡Lo tengo todo el día! Solo hasta la hora del baño. Tenemos que hacer alguna cosa. No podemos dejarlo ahí. Debe haber forma de sal para el gatito sin hacer nada aterrador como subir. ¡Arolla arriba!